What's up my niggas, soy Surmo Y estoy aquí para jugar al Evo Un juego indie nuevo que salió en 2013 Por ahí No sé cómo va a ser, es mi primera vez Así que, vamos Está totalmente en inglés, no entiendo un forete lo que está diciendo Así que me chupa la pija el tipo que está relatando Si escuchamos un ruido errado Fue, es el mongólico este que está jugando Que tomó coca y se está muriendo un poco más ahogado Bueno, click to continue A ver, oh, la puta madre ¿Quién rompe la bola hasta ahora? Ah, sos vos, sí, soy yo Ah, sos vos, sí, la puta que te parió Oh, me duele la cabeza No sé dónde estoy Me duele la chota También me duele el culo Ay, cómo me duele el culo Rompí en el orto Qué lindas franzaditas violetas que tengo Mua, soy un guapo Y tengo como 300 almohadas Estaba acostado arriba de una almohada O sea, tenía ¿Cuántas almohadas tengo para dormir? Tengo un problema de acostillo de sueño Aparte si te fijabas, la cama como que es lo único lindo de todo el cuarto, ¿no? Porque está todo hecho mierda Mi único lindo es la cama Soy tan precario que tengo una ventana lo más precaria, ¿eh? Y eso, what the fuck What the fuck Acá me robaron tablas Yo, acá me robaron cosas en mi casa, ¿eh? Esto no es normal Esto no tiene permitido No Pa, no sé A ver, vamos avanzando Poco a poco Tengo que elegir una de estas dos puertas Me supongo No sé A ver, ¿cuál elijo? Metín, Marín, Nedo, Pingüe ¿Qué negro se llevó la droga? Acá ya ves Uno, dos, dos o tres Negruto se la llevó porque lo quiso él Izquierda No, mentira No, 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 no Derecha Epa No, 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 no Sí, 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 sí Ah, eso lo podés abrir a la izquierda entonces Qué grande que soy yo Qué mierda está diciendo No sé, ustedes no le hay en caso de que Bien, se lo pasan por el culo lo que dice el relator Ustedes escuchenme a mí Bueno, como pueden ver En el juego trata de darse contra una puerta E intentar abrirla Ese es el juego, o sea Eso es lo más EVO Que vas a encontrar en este juego Ese es el EVO Que vas a encontrar en este juego Darte y chocarte contra una puerta Qué juego más asombroso El mejor juego de la historia Mirá, mirá como voy contra una puerta Aparte el pesquillo no resalta Es una, es una Es, no, no Qué grande este juego Esto es simulador de darse contra puerta Aparte si te das cuenta, mirá Anda para atrás Mirá, si te das puerta No, 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 mirá la puerta Si te das cuenta, mirá a la izquierda Es como que estás fuera de la pared o no Mirá ¿Viste? Mirá, mirá, mirá para abajo ¿Viste? Es como que estás fuera de la pared La puerta, viste, está colocada ahí tipo Acá estoy yo, like a pose Viste, like a pose está colocada la puerta ahí Bueno, está, eh Yo como empiezo a tocar todos los botones Y empiezo a combinar los extremos Porque esto es como Bueno, para darme con puertas Me voy y me empiezo a dar contra la puerta de mi casa, bolu Tenemos unos problemas técnicos Por favor espere A que sean solucionados Y te vamos a tener una llamada en espera eterna Para toda tu puta pita Piip Seguimos en lo mismo Seguimos revangando Tocando acá, acá, acá Tocando la puerta Dándonos contra la puerta Contra paredes Contra pestillos Contra todo La verdad es que Me das vergüenza ajeno Vergüenza ajena me das What the fuck? Funcionó darse contra un mueble, eh What the fuck? Ah, bueno O sea que yo tenía razón La solución era darse contra un mueble Un pack de logic de este juego Ah, camino a un lugar oscuro inóspito Hace una puerta mal dibujada Trazada de blanco Sobre toda esta necrura Solo espero encontrar A tu madre desnuda A ver A ver Atención nene Presten atención a la clase A ver ¡Vamos cuando! A ver Do the fuck What the fuck? Puto bebé y la concha de su madre a ver A ver Los efectos de sonido de este juego son deprimentes pésimo. Ese sonido lo hago yo, conozco. Cuando voy al baño eso... Otra vez? What the fuck? Otra vez? La mano más dura del planeta. Mi sábanas super sexys que no se mueven, o sea, están siempre en la misma postura. La ventana que está abierta, pero mágicamente no puedo salir por la ventana. Y tengo un agujero ahí que me puedo meter, que no es normal. Y la verdad que el arquitecto de esta casa... ¡Qué negro! A ver la silla. Esa silla está muy bonita. No sirve nada, no puedo abrir nada, no puedo tocar nada. Puerta derecha, ahora. Si la izquierda no la solución, la derecha la solución. Ah, que no puedo, no sirve darte contra puertas, darte contra una pared. Tampoco. Date contra otra puerta. Date contra... No se puede hacerlo, no puedo deber de perder nada. ¡Ah, sé que necesitaba vestirse! ¿Viste? ¿Cosa de no saber inglés? The fuck? The fuck? Ah... Ahora me cambian de lugar, ¿eh? The fuck? La puerta derecha. The fuck? Bueno, me parece que la droga me está haciendo un efecto bastante malicioso Mi cama que era divina, mirá, mirá lo que es mi cama ahora ¿Qué es eso? Me cambiaron mis sábanas, divinas Que tenía moradas por unas marrones que son un asco la verdad Y yo soy tan mongolio que voy y abro la puerta, ¿viste? O sea, debe ir meterme en una esquina y ponerme a llorar El tipo es tan valiente que abre la puerta y sigue adelante Un ejemplo a seguir Magnus, el héroe A los creadores de este juego se les tiró la pinza, ¿eh? Se les fue la moto, en serio Claro que sí, cubos que vuelan en el aire negros mal dibujados Mientras caminamos sobre un piso que tiene raya blanca así roja Hacia una cosa que no puedo ver bien porque se ve que Magnus no tiene los lentes puestos No es un carajo Pero muy buena la idea, o sea, muy original, ¿no? Eso no se lo quita a nadie, están más pirados Bueno, estás media hora caminando, Magnus, la concha de tu madre Es que tengo miedo, la puta madre, si hiciste entrar por algo Y claro, el cubo mágico que todo lo ve y todo lo sabe Ah, no, que no es un cubo, es un cilindro Ta, 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 sí, sí, claro Y ahora, ¿qué? Camino sobre... Y este tipo es tan pelotudo Que Magnus es tan pelotudo que se cae ¿Y WTF? ¿Es un rostro eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Lo escuchaste? Fue como... Es como un buenico pero con el audio menos 10 ¿WTF? Esas caras me excitan, vos, muá, guapa Un beso Bueno, otra vez hacia el portal mágico que te eleva hacia unas calles flotantes en el cielo Sí, sí, son flotantes, están en el cielo, qué pelotudo Tengo la impresión de que hay algo detrás tuyo, ¿sabes? Había algo detrás tuyo ¿Eso? No, no, cuando... No te vayas a caer ahora porque ahí sí que la caga ¿Por qué? Porque me parecía que había algo detrás tuyo Acá en este juego, porque tengo muchas sensaciones Yo igual sigo diciendo que esto es puro psicológico y que es una mierda el juego este ¿Sabías que lo psicológico... Esto para que lo sepa todo el mundo Yo, a mí me da más... A mí me da más miedo No saber lo que me está persiguiendo y que me meta en un millón de ruidos Que saber lo que me está persiguiendo Me da como... Ay, puedo estar en todos lados, no sé dónde va a estar, no sé cómo es Me da como... Pa, me muero En cambio, si me llaman y mostraste desde el principio cómo es el monstruo Y eso es como que pierde su toque Por eso pienso que esto da bastante miedo No haga esos cambios de cámara que me vas a dar un cagazo, hijo de puta No hay ni nada, manito Va tranquilo Vamos a ver, sigue avanzando Esto me parece que va para largo, eh ¿Por qué este tipo es tan manco para jugar? Pero mirá, va a saltar y se va a caer, mirá Pero va a saltar y se va a caer Y lo digo antes, va a hacer la puta madre, oh ¿Qué dijo de puta, oh? Tenés que ir a la puerta con negro y rojo ¿El rojo? No ves que tiene un rojo alrededor, pelotudo ¿El negro? El negro acá Tengo el presentimiento que vas a ser tan pelotudo Que no sé, mirá Vas a saltar y de alguna manera vas a tener un... Va a haber otro glitch de eso que... Es que por ahí no podés pasar, pelotudo Esa cosa está mal, ¿entendés? Hoy te caíste de por la misma cosa Yo pensé que había sido un error en el juego Pero ya me venía a venir que no, ¿viste? Porque estamos en la misma parte hace como media hora Me parece que lo que vamos a hacer No sé, vamos a hacer un corte lo más probable Y vamos a avanzar porque ya me estoy rompiendo las pelotas Tanto tiempo comentando pero tuve ese Y que no lleguemos A ninguna parte Y ahora el tipo este no puede embocarle al cilindro La puta que me parió Me parece que vamos a hacer un corte Nos vemos en... No sé Mirá, podemos estar tres horas acá para pasar esta parte Así que nos vemos Enseguida Hola, ¿cómo están? Y sí Después de tres horas encontramos que hay un puto camino a la izquierda Que es un caminito chiquito que hay ahí Que ven acá Y la puta madre que me recontra A mí me parió Era por eso Y nosotros saltando como unos pelotudos por arriba En las calles de mierda de esa Me cago Negruto Bueno, ahora vamos a enfrentarnos a la puerta negra y roja Que está plantada ahí Como que fuera una imagen dentro de todo tridimensional ¡Ah, no! ¡Ah, no! Se le fue la moto ¡Ah, no! Se le tipo están drogados, eh Están drogados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo también estoy loco Yo también quiero droga Me parece que estamos totalmente perdidos Y las puertas estas que están fuera de la pared Me encantan vos ¿Qué? 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 Estos tipos se fumaron un porro Se fumaron divertido Y viajaron mal, boludo ¿Qué es eso? ¿Este es la...? ¿Qué? Una carita Una carita flequita No, no, no Estaba bailando, boludo Estaba bailando tipo No, 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 no 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 ¿Y qué tienen? ¿Qué son manos? ¿Qué son eso? ¿Qué son eso? ¿Qué son carne? Parece una araña, boludo Por lo menos está feliz Por lo menos está feliz Eso es un punto a favor ¿Y qué se supone que es eso? Creo que ya me estoy confundiendo Querido amigo Va a estar re loco ese tipo El que está gritando No, es una mina ¿Es una mina? ¿Viste? JV St. Sean Yeah Yeah Bueno, es eso Ah, yo pensé que era un tipo, boludo Lo que pasa es no escucho muy bien ¿Qué pasa? ¿Escucho un carajo? Para mí es un tipo, boludo Para mí era un tipo O tipo como un niño, corta Parece un niño, tipo Ay, man Ay, man Reimo ¿Por qué estos juegos siempre tienen historias, emos? De gente que los querían matar Y que se cortó, se suicidó Y que después revive como un espíritu Y quiere matar a todo el mundo Es que te da la impresión de que De que The fuck? The fuck Está loca Se le fue a estos tipos Ya me estoy Me parece que me Estoy empezando a A perseguir ¿Viste? Como que Me parece como que Está detrás O sea, está detrás O sea Es como Cada vez Va gritando más Y cada vez va gritando Creo que es lo mismo No escucha No escucho muy bien No escuchamos muy bien Mejor dicho Es como que Cada vez está más cerca Y es tipo como Mierda Mierda ¿Me salió a estos tipos? The fuck Is this shit Motherfucker Miren, miren Creo que Creo Que lo vamos a dejar por acá No por el hecho De que estemos ajustados No, no No estoy asustado No, no Tampoco Pero Simplemente por el hecho De que llevamos bastante tiempo jugado Estuvimos pelotullando Como una hora Que no encontramos el camino Y ya me tiene los huevos llenos La mina está gritando Cada dos por tres Así que Así que nos vemos En la próxima Mayniga 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 Mayniga